La vida es amar, la vida es vivir Como dice esta canción, amar y vivir ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si tú fundes tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando un día Si acaso me preguntan, le di de que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera Un beso mañana